CIRCUITOS EN SERIE Apreciados estudiantes, vamos a trabajar hoy circuitos en serie. Recordemos que un circuito en su forma más elemental está conformado por una diferencia de potencial que genera una corriente que normalmente circula a través de un resistor. En un circuito en serie, nosotros tenemos varios resistores conectados uno a continuación del otro. Eso genera la primera característica que es que la intensidad en cada uno de los resistores sea la misma que la intensidad total que circula por el circuito. La segunda característica tiene que ver con el potencial. El potencial que entra se reparte entre los resistores. Por lo tanto, el potencial total es igual a la suma de los potenciales parciales en cada uno de los resistores. La tercera característica parte del hecho de que el potencial es igual a la sumatoria de los potenciales parciales y nos permite definir la resistencia. Aplicando el enunciado elemental de la ley de Ohm, el potencial podemos expresarlo como I por R. Si es el potencial total, sería la intensidad total por la resistencia equivalente igual al producto entre la intensidad que circula por cada resistor y el valor de cada uno de los resistores. Como la intensidad es la misma para todos, podemos simplificar el término y obtendríamos la expresión para la resistencia equivalente en un circuito en serie, que es la tercera característica de estos circuitos y que nos dice que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias de cada uno de los elementos conectados. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una batería en la cual hemos insertado dos pilas cada una de 1.5 voltios. Sabemos que una de las baterías tiene una resistencia interna de 0.255 ohmios y que la otra tiene una resistencia interna de 0.153 ohmios. Nos dice el ejercicio que cuando el interruptor se cierra, la intensidad que circula por la lámpara, o sea, por la bombilla, es de 600 miliamperes. ¿Qué nos pregunta? ¿Cuál es la resistencia de la lámpara? O sea, ¿cuál es la resistencia externa conectada a este circuito? ¿Qué fracción de la energía química transformada aparece como energía interna en las baterías? Es decir, ¿cuánta energía se está, de alguna manera, perdiendo a través de las baterías? Primero, vamos a dibujar el circuito. Estaría, entonces, conformado por tres resistencias. Las resistencias internas de cada una de las baterías y la resistencia externa de la lámpara. Y tendríamos una entrada de potencial total de 3 voltios, que es la suma de los potenciales de cada una de las baterías. Vamos primero a determinar el valor de la resistencia externa. Entonces, para eso partimos de que, como este es un circuito en serie, la intensidad es la misma para todos los elementos. Y sabemos que esa intensidad tiene un valor de 0.6 amperes. Además, sabemos que el potencial de entrada es de 3 voltios. Utilizando la expresión de la ley de Ohm, B igual a I por R, despejamos el valor de la resistencia equivalente, que sería igual a qué? Pues a los 3 voltios sobre los 0.6 amperes. Quiere decir que la resistencia equivalente de ese circuito es de 5 ohmios. Y sabemos, de acuerdo a las características que vimos del circuito en serie, que esa resistencia equivalente en un circuito de estas características es igual a la suma de las resistencias parciales. Es decir, la suma de la resistencia interna 1, de la resistencia interna 2 y de la resistencia externa 3. De allí podemos despejar el valor de la resistencia externa. Y tendríamos que eso es igual a la resistencia equivalente menos el valor de las resistencias internas. La resistencia equivalente es 5 ohmios, 0.155 y 0.153 las resistencias internas nos lleva a que el valor de la resistencia externa, o sea, el de la bombilla, es de 4.592 ohmios. Ya hemos contestado la primera pregunta y hemos utilizado dos de las características del circuito en serie. La primera, que la intensidad se mantiene constante, entonces con el valor total de la intensidad y del potencial de entrada calculamos la resistencia equivalente. Y la segunda, que la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias de cada uno de los elementos conectados. Vamos ahora a determinar cuánto de la energía se pierde o se disipa a través de las baterías. Bueno, sabemos nosotros que el potencial que le corresponde a la lámpara es igual a la intensidad que circula por él por su resistencia. Ya determinamos la resistencia y sabemos que la intensidad es la misma para todos, por lo tanto, el potencial que le corresponde a la lámpara es de 2.755 voltios. Con ese potencial podemos determinar el valor de la potencia. La potencia es igual al producto entre el potencial y la intensidad, es decir, 2.755 voltios por 0.6 amperes. Quiere decir que la potencia del resistor externo o de la bombilla o la lámpara es de 1.653 vatios. Ahora, con el potencial total de entrada y la intensidad total vamos a calcular la potencia total de ese circuito. Esa potencia sería 3 voltios por 0.6 amperes, es decir, 1.8, la diferencia entre la energía total del circuito, es decir, los 1.8 vatios, y la energía que le corresponde o que se emite a través de la lámpara, 1.653, nos representa la energía que se está quedando en las baterías, es decir, 0.147 vatios. Y como lo que nos pide el ejercicio es específicamente que porcentaje de la energía se pierde, entonces ese valor lo hallamos a través del cociente entre lo que se está perdiendo allí, que son 0.147 vatios, y el total de energía que está llegando que son 1.8 vatios. Ese porcentaje de energía sería igual a 8.16%. Eso es lo que se pierde a través de las baterías, que generalmente es energía que vemos nosotros representada a través del calor. Las baterías normalmente se calientan. En conclusión tenemos que para un circuito en serie, la intensidad es la misma para todos los resistores conectados en él, el potencial se reparte entre todos ellos, y la resistencia equivalente es igual a la suma de cada uno de los resistores. Esto genera que la resistencia se maximice, mientras más resistencia yo coloque allí, mayor será la resistencia equivalente, el potencial mayor está en la mayor de las resistencias, porque se reparte de acuerdo al valor de la resistencia. Mientras mayor sea la resistencia, mayor es el potencial que le corresponde. Y por último, la potencia se minimiza. ¿Se minimiza por qué? Porque la resistencia aumenta y la intensidad disminuye. Muchísimas gracias.